Ahora si, venga vamos a hacer la misión secundaria del Fonita Y lo ves que estamos a mucho tiempo de llegar hasta allá Un Zinx Alpha Bueno, sube el nivel pero es que ya está ¿Qué fue eso? Hay un casu Hay un cascún que no lo tengo Espero que no salga Vale, lo tengo nuevo Venga ya con el golpe, no me da igual Me voy Tengo que esquivar el drift Antes de entrar a la misión Vale, no me está viendo ya Venga, vamos a continuar acá Aquí es Ah, Shiny Ya decía yo Ay, qué bonito Es que me encantan los Kunis, ya saben A los de los Kunis ¿Dónde está el Capo Bonita este? Es que ya saben, los Shamys a mí Me encantan los Shamys Bueno, al menos no van a querer combatir, supongo Has capturado el Capo Bonita Vale, le tengo que informarme al Al señor este Vale Vale Así que, bueno Es que Espera, hay un ID Hay un ID No quiero distraer al ID Vale Déjenme buscar una fórmula secreta Y le voy a darle un par de Bien Vale, bien Bueno, al menos ya sé cómo Cómo hacer esto, ¿no? Alguna no tenía que luchar Contra el ID Vamos a A volar a la base Para informarle al profesor Sobre Las investigaciones que hemos hecho Solo atrapamos 6 Pokémon El Shiny Perfecto ¡Suscríbete al canal!